¡Uf! 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 ¡Tapao! Mira ese señor ahí. Vamos a ver si resuelve. Está medio cuadroso. Los muchachos, los buenos. Es el canguro mora. ¿Dónde vas a ganar? Eso es pero, eso es pero. Eso es pero, eso es pero. Ese está duro también. El Poli está peligroso. ¿No viniste el Mante? Lo estaba trabajando. ¿Ya tuviste gente gran otra vez? Tres de Stalin de una vez. Segundo juego. Está peligroso. No puede dejar. ¡Uf! ¡Mal! Contra Malé. ¡Uf! ¡Jajaja! Así me gusta. ¡Jajaja! 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 ¡Uff! cayó el hombro, estaba flojo, le falta calcio, el de Salking. ¡Ey, se la sacan! ¡Uff! buen pase, Malvin. ¡Fao, fao, fao! Malvin, toto a Malé, se la va a meter. ¡Ay, ay, ay, Malé! Cinco, cuatro, ¿verdad? ¡Uff! ¡Uff! ¡Está apagado, Malvin! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ocho! ¡Mucho! ¡Ocho, cuatro! ¡Para ayer! ¡Uff! 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 ¡Ya, bien, bien! ¡A ver, sí, bien! ¡Ya, bien! ¡Sigue! ¡No, no salió! ¡Elián, cataprojo liado! ¡10, 10, 10! ¡Lo llevan rápido también! ¡Uff! 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 ¡Respeta! ¡Respeta! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Claro! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ey! ¡Vaya a YouTube a ver ese juego! Así como mandaron la pérdida de bolas de cosas al grupo. ¡Mándalo para allá también! ¡Sí! ¡La de Felicin! ¡La de Felicin! ¡Era del canal que los coge bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está muy chiquiado! ¡Malvin! ¡Era iba a rebotar! ¡Y tú estabas cosas! ¡No te da FAU! ¡No te da FAU! ¡No pincel! ¡Por eso que te hizo así! ¡No pincel! ¡Sí! ¡13! ¡13! ¡Sí! ¡13! ¡4! ¡Elián! 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 ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Elián! ¡Elián! ¡Uf! ¡Elián! ¡Elián! ¡Uf! ¡Elián! 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 Bueno lo hace mal! Ahora si ¡Cuatro! ¡Quince! 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 y 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